de la semana mayor, ¿verdad? Mucha gente ya se está preparando, haciendo una listiga de las cosas que tiene que hacer para mantener un estilo de vida saludable durante estos días. Realmente nadie lo está haciendo, pero tenemos a un ser de luz que hoy nos acompaña y nos va a tratar de guiar por el buen camino. Su nombre es Dominic, él es Dominic Martínez y es coach, claro que sí, fitness. ¡Aplauso! Bienvenido, Dominic. Gracias por la invitación, de verdad. Encantado de estar aquí con mis amigos. Por cierto, Dominic, ¿a quién tú entrenas del medio? Además de Luz García. ¿Qué? ¡Wow! Un segundo, ¿usted es el responsable del cuerpo de Luz? ¡Ay! ¡Chimbala! ¿Qué? ¡Ay, chimbala! ¡Ese chimbala! No, pero espérese. No sé de ese bombo. Tu pequeñito. No sé de ese bombo todavía. Deja que lo logre. No suena esa trompeta todavía. En el medio artístico se da que el tema del mismo tiempo, los compromisos, es un poco difícil llevar hábitos positivos. Pues la idea es que tú lleves a esa persona, con ese individuo, a conocer su organismo y que también adapte programas de alimentación, de hidratación y de entrenamiento de acuerdo al día a día. Eso es. O sea, nada más trabajo ponía a rebajar figuras públicas. Claro que sí. Son más incómodos de trabajar. Un compromiso. Porque es que no es lo mismo. Tú no puedes exigir a una persona que tenga la estamina o el ánimo, un artista normal, urbano, que llegó a las 5 de la mañana, que tenga la estamina, que tenga una persona que está en una oficina o que tiene ya, dispone de más tiempo. ¿Y qué es lo que quiere chimbala hacerse? ¿Qué es lo que quiere lograr? Pues chimbala no es gordo. Tiene que bajar un poco. Sí, pero para su estatura. Además, cuando el tiempo va pasando, esas pocas libras que se van aumentando, va en detrimento a la salud. Y uno como hombre, poco sueño, poca tomar agua, mucha actividad, entonces le crea problemas. ¿Cuánto es mucha agua para chimbala, por ejemplo? Dos vasos. Se pasó, se llenó. El medio de comer inguillas, creo. Mi amor. Y que también el medio que se desenvuelve, como lo repito, los malos hábitos. No malos hábitos, los hábitos sociales. La bebida. La bebida, el mal, el poco sueño, te crea muchas situaciones. A corto y largo plazo. Profesor, si yo estoy haciendo ejercicio cuatro veces a la semana, cinco veces a la semana, pero un día me doy un vinito, se dañó el trabajo de toda la semana. Mira qué pasa. Está bien, dos vinitos. Buenas preguntas. Ok, tres. Buenas preguntas. Una caja. Hoy en día con la sociedad no tiene metido un círculo del trabajo, la actividad física, los compromisos familiares, laborales, económicos. Tú tienes que buscar un balance dentro de eso que te funcione y que te adapte. Porque yo te puedo decir a ti, cuatro días de entrenamiento, llevo un plan alimenticio más o menos saludable, te hidrata bien, tiene una cantidad de sueño, de horas, X. Tú dices, concha, déjame gratificarme hoy porque la sociedad o porque el entorno me lo exijo, no me lo pide, de un vinito, una salidita, una visita. Un romito. Entonces, no te sientas tan culpable. La idea es que el día después, entonces tú sigas con tu ciclo habitual positivo. Es cierto que subestimar la comida te hace engordar. ¿Cómo así? Una comillita, un chancocito. Un morito. Un morito. Un los críton. Ese ejemplo, ¿tú te acuerdas? Y se dan un vieje chico. La doña, la abuela, que decía, yo no como, yo como chín, yo como una galletita con un quesito. Pero esa galletita con un quesito era constantemente. Sin embargo, tú veías el viejo en el conuco que se metía la palangana, pero estaba fajado, tirando pala. Sí. O haciendo hoyo. Sí, como la haitiana. Hacía una sola comida, bien grande, pero gastaba energía. Sí, porque la gente dice, los haitianos no engordan. Sí, pero tú no encuentras un haitiano acotado. Eso. Es verdad, fajado. Tú no lo reconoces, ha acotado, tú no lo reconoces. Yo nunca lo dije. Es verdad, es verdad. Ha acotado, parece dominicano. Ese dominicano que está ahí, ¿no? Eso es bueno. Eso es bueno. Tú eres tierno acotado, nadie lo reconoce. Eso es bueno que lo diera. Es verdad. Tenemos, la humanidad tiene un exceso de nutrientes y un déficit de movimiento. Hoy en día, tú abres a la cena, tú tienes todo tipo de alimentos y todos sus alimentos son ultra procesados, ultra negativos, ultra inflamatorios, pero tú no te levantaste de tu cama. Y si te levantaste fue para sentarte en una silla. Sí. O para sentarte en un mueble o sentarte en el automóvil. Está cargando tu cuerpo con estrés, le estás dando pocos movimientos, pero también lo estás gratificando. Bueno, abres un paquete, tienes comida ultra procesada, ultra inflamatoria. Además, que no es malo, brother. ¿El pica pollo? No. No es malo. El malo es el que se lo baja. No, el malo es cuando tú, ese pica pollo, no puedes utilizarlo como combustible. Es verdad. Si tú te levantaste de la cama y trabajaste como un hijo de madre, como ese haitiano que tú dijiste, ese pica pollo, el cuerpo lo utiliza como combustible y es gratificante para ese organismo. Ahora, si tú te metes el pica pollo, te vas a sentar. O sea, básicamente te metes diciendo, tú puedes comer lo que tú quieras dentro del espectro de lo normal, pero siempre manteniendo el acto de movimiento. Yo creo que influye también, en la alimentación influye el verbo, ¿no? Bueno, una cosa es ingerí, me bajé, el que se bajó, o me metí, me metí, me metí un viaje, ingerí un viaje. Sí, pero también, no. La más fuerte le di, cuando tú decís que le di, le di un pantalón que estaba mal puente. Sí, llámeme. Hay un tema también con el ingerí. Tú sabes que cuando la estatus social del ser humano va cambiando económicamente hablando, tú vas comiendo menos y vas comiendo supuestamente mejor, pero sigues engordando. Yo no engordo, yo engordo, pero yo como sano. Ajá, que tú comes sano. Pero sigues igual, sentado o sentado, sin hacer nada, sin mover tu cuerpo. Y además que es una contradicción, porque nadie come enfermo. Es sano que uno engorda. Claro. Es sano que uno engorda. No, y además, eso que tú tocaste, come enfermo. Sí. Tú comes enfermo. La comida más dañida, son las que normalmente tú le dices enfermo. Ay, sí. La sopa, la sopa. No, la sopa, las otras. La que te ponen en los hospitales. Un purecito. Me voy a comer una papa salteada ahora. No me digas. Tú dices que el juguito espera. Claro. Y la galleta y queso de soda, bro. ¿Qué es de soda? ¿Y ese quesito? El color del queso influye. ¿Y ese quesito? El color del queso influye. Sí, amarillo. Eso es cartón. Ay, ay, ay. Por eso los alimentos inflamatorios. Suelta que suelta que suelta que suelta. Suelta que suelta que suelta. ¿Queso amarillo no patrocina? Sí, amarillo. ¿Queso amarillo San Lorenzo presenta? No, no, no. Ese nos da. Todos los alimentos. Todos los alimentos que conllevan que tu cuerpo cree una muscosidad para ser digerido, su inflamatorio. Se llama resistencia a la insulina. Es verdad, bro, profesor, que la soda de color hace más daño que la soda transparente. Es verdad. Hay cierta lógica en ese planteamiento. Ey, 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 cuidado ahí. O sea, todo lo que contenga un color contiene un aditivo, un colorante. Y esos colorantes dan entre las sustancias más tóxicas y más cancerígenas. Ay, sí. Los dueños de la delimontan de risita. No. O sea, que el robo hace daño, pero el se venó. Con el se venó puede hacer un poco más de daño, pero puedes ingerir menos cantidad cuando es solo. Ok. Cuando tú te ves tu romito solo, que no es bueno, el alcohol no es que bueno. Sí. Hay el tipo de alcohol que tú hay que ingerirlo, ingerirlo, perdón. O sea. Te van a hacer un poquito más de daño porque tu organismo lo percibe como menos inflamatorio. Me indica que comer en compañía engorda, ¿no? Sí. Si tú comes solo, engorda menos. Comes menos. ¿Cómo es? Es cierto. Menos cantidad. La pegué sin querer. Y comes menos cantidad. Yo digo un horror con los ojos cerrados. Acaba de un horror con los ojos cerrados. Y los peleditas flacos. Y cuando ves mucha comida también. Cuando ves mucha comida, se come más. No, eso también es un hábito. Es un tema de sociedad. Es un tema de... De angurria. Eso, angurria. Claro. Es un tema de hábito. Hay una... Cuando tú creas tu yeyuno, la información que va a... ¿Tú qué? Yeyuno. Es la parte de la primera zona del estómago. ¿Y qué es el yeyuno? El día. Es la parte del esófago. El estómago alto, como dicen los pueblos. ¿Lo ves cuando dice me da un yeyo? Sí. El yeyuno. Ah, yeyuno viene de yeyo. Sí. Ay, le di un yeyuno. Sí, sí, sí. No, es una parte del esófago donde la información alimenticia va calando, va entrando y así te va dando la... Te va llevando la dopamina o va bajando la serotonina para que tu saciedad baje o suba. De acuerdo a como los hábitos que tú tengas. Es cierto, profesor, que quien se graba haciendo ejercicio rebaja más rápido. Eso. Eso tú sabes que es muy de la moda. ¿Se graba? ¿Eso te ayuda a rebajar más rápido? Pero te motiva. Tú le das cardio, tú le das pecho, tú le das espejo y tú le das a pierna. Oye. Hoy en día eso es con las redes sociales, con la información de las redes sociales. La gente se estipula, graba hace mucho porque también se expone. Se está bombardeando demasiado. Es información, ya hoy en día todo el mundo se graba, pierde mucho tiempo. No necesariamente lo está haciendo bien, pero también ya con hacerlo es un paso. Y si no logras resultados te dan más duro, pero tú vas todos los días al gimnasio y yo te voy gorda igualito. Hay algo que yo nunca he entendido y necesito comprender. Una trae otra. Ay, no. Tú tienes que ver este video, tienes que verlo para que te oiga. Tú ni terminaste la otra. Es que el otro no fue una pregunta. Dios mío. No, pero no fue demasiado. Es que ella come mirando el plato a él. Esto está acabando. Es la misma, pero no se ve de tu plato. Es verdad. Es que ella está acabando. Es verdad. Yo quiero más. Yo no he entendido para rebajar. O sea, yo quiero bajar de peso y no verme musculoso. O sea, ¿qué se debe hacer? Comer saludable y solo hacer cardio o comer saludable y combinar cardio y pesa? El tema de eso, el cardio son herramientas. Las pesas son necesarias. El ser humano tiene que hacer fuerza sí o sí. Tiene que crear masa muscular. Mientras más músculo tú tienes, más tu organismo se mantiene. Con el sistema endocrino más activo, tus hormonas están más activos. Ustedes como mujeres se ven la necesidad de crear más músculo, menos grasa. Pero el peso sube. No. Hay de inflamación. Presa inflamación también está a cierto tiempo en bajar. Ahora, tú utilizas el cardio para que el cuerpo automáticamente tenga más gasto energético vía la respiración cardiovascular. Así lo dice. Tú gastas glucógeno del hígado. El desmúsculo es glucógeno del músculo directamente. Tienes que utilizarlo como herramienta las dos cosas, las dos vertientes. ¿Y cuál es la recomendación de tiempo en cardio, por ejemplo? Dos horas. Yo, es una... Pero tú vas a vender la máquina. La locura. Dos horas tú vas a vender la máquina. Lo que estás promoviendo la máquina. Lo recomendable, de verdad, lo recomendable, tú hacer tu ejercicio de pesa bien hecho con fundamento, llevar tu alimentación balanceada, que no hemos hablado sobre eso, el descanso es primordial en esa pirámide. Descansa tú, logra que tu cuerpo llegue al estado de reen, que tu sistema endocrino se circule y expulse toda la toxina y el cardio, utilizarlo como una herramienta dentro de tu programa de 20, 25 minutos, no importa la intensidad, siempre y cuando tú estés buscando dentro del programa cierto fin. Porque también, si bajas, si hace mucho cardio, vas a bajar o vas a reducir mucha masa muscular y te vas a ver, como decimos, defletado, no bonito, no estético. Flácido. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tú estás haciendo, por ejemplo, tú estás haciendo ejercicio completo, superior y tren inferior? ¿Cuántos días tú tienes que dedicarle? Imagínate que entrenes los cinco días a la semana o cuatro. Ustedes, las mujeres, pueden hacer piernas, por ejemplo, tren inferior, tres o cuatro veces por semana, porque a ti tienen una complejidad o una ventaja con el tema hormonal. Tienen un nivel de hormona, de progesterona, mucho mayor que nosotros los hombres, su rango también de dolor es mucho mayor que nosotros los hombres. Tuvo un hombre que hace piernas dos veces a la semana y se murió. La mujer, porque tiene un rango, el tema también de la superrenal, tiene un rango más alto de dolor, entonces puede trabajar mayor. Y por eso modifica y evoluciona más favorablemente con el tema tren inferior. El hombre le es más favorable también por el tema de ego también, trabajar el tren superior y lo visual. Lo hemos visto con canillas mucho, con una canillita, una canillita. Y un tracerito así, con mucho paíto. Johnny Bravo. ¿Qué fijación tiene esa señora? O sea, no quiero decir... Con los traseros de los seres humanos. No, no, pero perdón. De los morenos. No, ¿de los morenos? ¿Cómo morenos? ¿Morenos dotes? ¿Qué morenos? ¿Cómo no? Tiene gluteofilia. ¿No quiere gluteolove? No. Bueno, sí. Gluteolove. Pero es bueno que se lo trabaje. Gluteoliver. Mira, líder, una pregunta, por ejemplo, ahora en Semana Santa, que la gente, tú sabes, tiene esa vergüenza de comer ese platico de bichurra con dulce. No, tienen vergüenza de rebajaña. A bichurra con dulce le dan sin vergüenza. Sin vergüenza, con galletitas. Claro. Por ejemplo, una sesión de cuánto de cardio tomaría para quemar un buen plato de bichurra con dulce para esas personas que no se sienten tan culpables. Mira, lo primero es crear hábitos. Cuando antes de llegar a ese proceso de Semana Santa, no busques la perfección una semana, quince días. Sí. Crea hábitos. Que dos o tres veces a la semana tú tengas necesidad de hacer un poco de ejercicio, un poco de pesa, un poco de cardio. Cuando llegas, te hidratas, te mantienes hidratado. Cuando llegas a Semana Santa, te mantienes hidratado. Te mueves. No importa la playa, la montaña, donde estés, tengas hijos o no. Busca la forma de moverte. Exacto. Incluso. Un palo de cova y camina. Claro, es verdad. Hasta eso. Una sentadilla, una pechada, otros hombres, un par de barras. Mira, la muchacha de vos, mis amores, está flaca. La que se va con el palo, mis amores. Se va con el palo. 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 Mis amores se va con el palo. Mis amores se va con el palo. Mis amores se va con el palo. Se va con el palo. Ella lo intentó para dijeros, déjame llegar un tanto. Dale, mis amores, claro. Cogió el atajo ella. Se caminó muy largo. ¿Por qué la búlgara es tan difícil luego de que termine con su pregunta? Entonces, tú lo que tienes que hacer, cuando llega el proceso de la semana santa, te sientes más cómodo, tú llegas, te da tu rumito, tu traguito, tu habichuelita, tu morito, tu coco. Tu pisita. Pero además, no deja de hacer actividad. Entonces, tu cuerpo se ve en la necesidad de gastar energía, lo que estaba diciendo anteriormente. Mientras tú te movimientos, hay una, ahí tenemos un lema interno, es mejor, es mejor que una persona, una mujer gorda, coma lo que sea, pero se mueva o haga ejercicio, que una mujer gorda que no se mueva y coma menos. Ay, es verdad. ¿Usted quiere mujer? ¡Qué linda! Eso, Tilín. ¿Y por qué? Había dudas de ti, ¿qué anda contigo para el palo? ¿Y esta inseguridad? ¿Cómo equipó? ¿Usted es una mujer insegura? ¿Pregúnta cómo el marido atrás del marido? ¿Te lo enamoran, lo enamoran? ¿Cómo? Por eso me gusta. Ay. Ah, oye, oye, oye lo que sea curiosa. Me sorroje. Él le gusta porque a él lo enamoran mucho. Y ella se siente la elegida. Soy la dura. Y ella se siente la elegida. Oye, esto, Manolo, y dijo él, me sorroje, pero no se le nota. Se pone morado. Se sorrojo por dentro. No, gris, gris, gris. Mira, pero dentro de eso, tú como entrenador, tú tienes una facultad que no todos los hombres tenemos, que es que tú puedes comprar en plano. ¿Cómo así? Tú tienes un ojo clínico que tú puedes ver una gordita con potencial que te dices, guau. A esa la rebajo yo. A esa la rebajo yo. Y se va a poner, aquí tú compraste en plano o eso vino así. Se modificó. No, era Peti Seca, como dice. ¡Peti Seca! Era Saquita. Tú la viste con Joclip. Le dije, ven. Dime cosas. Y dame todo eso. Yo voy a modificar eso. Artista que tú renunciaste. Oye, que trate la toalla. Tú no vas a rebajar porque tú eres muy indisciplinado. ¿Por qué no tienes tiempo? ¿Que lo entregaste? Dice, no podemos. Más que artista son las féminas que están en el mundo del modelaje. ¿Cuál es? Del mundo del modelaje, ¿cuál es? Que la entregaste. Me la pongo de enemiga entonces. Pero es que la del mundo del modelaje es un delgada. No, necesita ciertos requerimientos. Para estar encima de una tarjeta. La encigua y se la operan ya. La encigua ya. No sé, la nariz y la nariz. Se tienen que arreglar muchas cosas. Y tienen que también tener muchos hábitos. ¿No es posible rebajar la nariz? Se baja todo, ¿eh? Todo baja. ¿Verdad? La nariz no se queda. Sí, todo adelgaza. ¿Eh? Todo adelgaza. ¿Otro con con los ojos cerrados? ¿Está tu ya la más chiquita, Gaby? ¿Es verdad? Sí. Voy a seguir rebajando. ¡Amén! Oye, lo iba a la de Popper. Voy a ir a... Pero también. La nariz y las orejas nunca dejan de crecer. ¿Cómo es? La nariz y las orejas son los órganos que no dejan de crecer nunca. Muy bien, muy bien. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? Entonces, profesor, ¿con cuál es otra figura usted está trabajando? Ahora mismo tengo las dos participantes que van para mis universos dominicanos, mi república dominicana. Bien. Tengo, más que nada, me gusta mucho también el público general. Eso que él decía sobre la gordita o los gorditos, comprar en plano, me encantan esos retos. Incluso cuando veo esos tipos de, yo digo pacientes o víctimas, me fascinan porque esa motivación que tú ves en ellos y esos cambios, a ti como profesional, te gusta y te llena. Profe Dominic, si tú me ves que me estoy muriendo y yo te miro y yo te digo, no puedo nada. De verdad, no puedo, no puedo. Y tú eres de los que me dices, dale. No, yo el eslogan de mi esposa te puedo decir, ¿qué me importa a mí? Muérete. ¡Ay! ¿Cómo? Guava, esto es de los entrenadores que hasta que te mareé. Hasta que, sí, hasta que te mala. No es hipoclusemia. Entonces, cuando te da la hipoclusemia, yo te jalo, te arrastro por un lado, te echo agua, te grabo y te hago bullying. No, y me doy una menta porque, ¿verdad? Después de todo eso. Cambios muy notables. Y te hago bullying. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Un cambio considerable. No, no, tres meses. Noventa días es lo recomendable. Esos planes que tú escuchas por ahí, veinte, veinte días, cuándo, quince días, todo eso es basura, todo eso es tontería. Rebaje en un mes y háblelo en dos. Hoy me salió uno, el té fabuloso, té lipo. ¿Té lipo? ¿Té lipo? Lípate con el té. Nosotros no lo bebemos aquí. No, habladora. Ay, sí, nosotros bebemos té lipo. ¿Cuál es el té lipo que nos quedamos bebiendo? El té que yo traje. A propósito de... No te quiero beber bebiendo. ¿En qué horario es que uno tiene que bajarse el té verde? Digo, ¿cómo se llama el jugo verde? El jugo, mira, dentro de la persona que no utilizan, que no comen, que toman poca agua, que comen poca fruta, poca vegetal, el té verde es una opción, una herramienta. Ahora, si te puedes comer la fruta y tomarte el agua, no hace falta el jugo verde. Tú tienes órganos en tu cuerpo que se encarguen de desentoxicarte. Tú no necesitas más nada. Tú no necesitas ni detox, jugo, ni comida detox, nada de eso. Tú tienes el hígado, la pancreas y demás. ¿Qué se encarga de eso? Ahora, haz la cosa para que tu cuerpo se vea necesidad de eso. Toma agua, cómete tu vegetal, cómete tu frutita y tú vas a ver que tu cuerpo... ¿A qué se debe un misterio? Por ejemplo, sufrimos personas como yo, que yo como, como, no hago ejercicio y no rebajo. No relajes. ¡Qué bien! ¿Qué será? Pero aquí... ¡Qué raro! ¡Qué raro! La poca actividad. Si tú come, come y te faja como un desgraciado, como un higiene a no tirar pala, tú vas a ver que vas a comer. Es verdad que el que se sienta, come y se desabotona los pantalones, no rebaja. Es una locura. El caso de eso fue de una real jartura, como dicen. No está bien. ¿Qué pasa con las mamitas? Que nos volvemos un canguro. Y luego, donde el saco se mantiene ahí, él no se baja. ¿Qué pasa con esas mujeres? Hay formas. Hay formas. Lo que pasa es que qué compromiso tú quieres tener para que esa bolsita de bajo vientre desaparezca. Quieres llegar a dar del face, que la cara se te vea súper chupada, consumida, para bajarla. Tienes que bajar tu porcentaje de grasa, se tiene que bajar muy mínimo. El mayor se vaya con otro. Por ejemplo, la bella esposa ya, con tres meses ya lo subía a tarima a competir. Estaba súper clean. ¿Con tres meses? ¿De dar a luz? Sí, del segundo niño. Entonces, es un tema de compromiso. Ah, pero tú embarazas bueno. ¿Cómo que tú haces que rebaje el dinero? ¿Te embarazas bueno? ¿Por qué hay un hombre que le daña a los cuerpos a la mujer? ¿Qué le embarazas la hay? ¿Qué le embarazas la hay? ¿12 libras tenía? Nació el niño de 12 libras. Ella llegó a tener 189 libras, ¿verdad que sí? Ella me decía, papá, ¿tú la estoy bonita? Y yo, sí, bonita, pero parecía una vaca. ¡Qué linda! Pero así estaba yo también. Un tanque de guerra. Pero vean, los hijos de ustedes, yo me imagino que lo hacen con un cuadrito ya de fábrica. Si tú supieras que tengo los dos, el pequeño y el mediano, le fascina al fitness. Y le mucho, pero la mayor es como el cacerrero cuchillo de palo. Claro. No me hables de eso. Ay, por favor, papi, ya vienes tú. Ya vienes tú. Ay, cómprame una dona. Mira, haz el favor. Qué rico. Es de la que llueve. Y, pa, un croissant con chapola. Un croissant, por favor. Dominic, ¿cómo podemos seguirte? ¿Dónde te contactamos? ¿Si queremos orientación o algún entrenamiento contigo? Estoy en el Body Shop de Bellavista, mis redes sociales. Body Shop de Bellavista. Amigo, pero yo voy para allá porque es que yo entreno. Sí, pero entra. No, voy. No es que te inscribas y quieres mandar el cuento. Pero te la arriesgo delito. No es que vaya a vender productos. En arroyo hondo que yo te he visto, claro que sí. Entonces, estoy en el Body Shop de Bellavista. Ahí estoy de las cinco de la mañana hasta las ocho de la noche. Todos los días. Y en mis redes sociales, Dominic Manager. Y me pueden buscar en el 849-860-0632. Ahí está. Gracias, Dominic. Gracias, Dominic. Señores, seguimos con el show. Perfecto.